¿Cómo se ha incrementado el número de los participantes para el registro de vehículos de procedencia extranjera? Inicialmente había ocho módulos, ahorita lo que pasa es que algunos están ya manejando varias marcas dentro de un solo módulo. Ahí sí hay la mayoría de la gente es local, pero también hay presencia de algunos agentes de fuera del estado. ¿Cuál sería el problema en caso de agentes que no tengan oficinas aquí dentro del estado? Bueno, nosotros sí le recomendamos a la ciudadanía que tengan, al momento de elegir su seguro, tengan en consideración que la empresa que se lo están comprando tenga representación aquí local, dado que en caso de cualquier aclaración o algún trámite que se tenga que realizar, pues lo puedan hacer aquí de manera presencial y no lo tengan que hacer vía telefónica. Igualmente recomendamos obviamente como MASFAC, como asociación de agentes que somos, pues que se asesoren con una persona que se dedica de manera profesional a los seguros, para que les explique de manera clara los alcances que tiene su seguro y se eviten sorpresas. Entonces, bueno, la tercera recomendación que hacemos y que va aparejada a esto de que tengan un asesor, es que por ejemplo hay condiciones que varían el costo del producto, como puede ser el deducible. Pero el deducible es una herramienta que tienen los seguros a nivel nacional o a nivel internacional para diferentes fines. Uno de ellos es poder tener un costo más accesible. Sin embargo, deben de estar conscientes que al momento de un siniestro, de un accidente, si su seguro tiene un deducible, pues la primera parte del costo tendrá que ser absorbido por el dueño del vehículo y no por la aseguradora. Es decir, si tiene un deducible, vamos a decir, de 5 mil pesos, y el siniestro, el accidente, tiene un daño de menos de esa cantidad, pues la aseguradora no va a intervenir. Una vez que sobrepase esa cantidad, es donde ya la aseguradora entrará a hacer el pago correspondiente. Oye, ¿más o menos de cuánto, entre cuánto cantidad oscila los precios de los seguros? ¿Tiene representación ustedes en los centros de...? Entre que tengan deducible o no. No, 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 el costo. Ah, bueno, se tenía una base de mil novecientos noventa y cinco pesos, y hay algunas otras empresas que han estado ya muy cerca de eso, algunas con unas características un poco diferentes que pudieran justificar ese incremento en el costo, pero básicamente todos están muy pegados a los dos mil pesos. ¿Competencia desleal que ustedes hayan notado ahora con el tema de, pues, que están contratando seguros? No, bueno, competencia desleal no. Nosotros siempre pugnamos porque la mayoría de los seguros que se generan en el Estado, que se queden aquí en el Estado, igual que lo hacen otros gremios como los constructores o como los comerciantes, pues nosotros también como asociación de seguros queremos que la mayoría de la actividad económica que se genera en nuestro sector, pues sea cubierta aquí y más que tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, no consideraría que fuera una competencia desleal, pero sí nosotros seguimos pugnando porque se prefiera a los de Durango. Además, es más seguro, ¿no? Sí, bueno, una de las recomendaciones principales es que tengan presencia con oficinas aquí localmente, para que en caso de cualquier aclaración lo puedan hacer de manera presencial y no lo tengan que hacer, pues, por teléfono o por otros medios que a veces complican las cosas. ¡Gracias!